Y ahora nos comunicamos en Madrid, España, con el economista costarricense Otón Solís, exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, para hablar sobre la polémica en torno al financiamiento que el BESIE otorga a la dictadura Ortega Murillo y los planes de reelección de su presidente ejecutivo, Dante Mossi. Iván Olivares nos cuenta la historia. Doctor Solís, la semana pasada de un debate realizado en el diálogo interamericano, el presidente ejecutivo del BESIE, doctor Dante Mossi, justificó el creciente financiamiento que otorga el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, alegando que él solamente es un ejecutor de las decisiones del directorio. ¿Cuál es el papel del presidente ejecutivo del BESIE en la relación con Nicaragua? El presidente ejecutivo, sobre todo este, promueve créditos con los países, se entera que un país tiene interés en un proyecto y lo busca para ofrecerle el crédito y ordena a la administración del banco que preparen los términos, el documento que lleva al directorio para ser aprobado. O sea, él es responsable al inicio y al final, porque después debe proceder a la ejecución. Los directores tienen muy poca oportunidad de cambiar, porque los directores representan países. Y para evitar conflictos diplomáticos con Nicaragua, a los países se les hace difícil oponerse a lo que el presidente ejecutivo está recomendando que se apruebe. Y presenta tasas de rentabilidad y los beneficios que se derivan para el país, y todo muy positivo, y para los directores es muy difícil oponerse a algo que viene, en teoría, técnicamente apoyado. Pero el presidente del banco tiene la papa en la mano, ese es su papel. Los directores no tienen posibilidad de hacer un análisis exhaustivo de los proyectos. Hay proyectos que evidentemente no deben proceder, pero la iniciativa viene de ahí. Supongo que es también por una forma de protegerse entre todos. O sea, si yo no me niego a tu préstamo, en el futuro espero que no te negues al mío. Ese es un problema que hay, y este presidente del banco lo sabe utilizar muy bien. Cuando percibe que un director tiene dudas sobre un crédito a otro país, le advierte al otro director y a los otros directores, y entonces ese director, sus créditos para su país se ven perjudicados. Digamos, yo por mis peleas con los directores, por el tema salarial de los directores, hubo créditos que votaron en contra, o pospusieron la aprobación de ayudas que eran fácilmente otorgables. Entonces, el presidente juega eso informando y poniendo a los directores en una situación muy difícil, porque claro que estamos ahí para jalar créditos para nuestros países. Esa es una de nuestras funciones. Es una, hay otras, pero esa es una de nuestras funciones. Y entonces, si usted ve que se va a ver afectada su cartera, pues eso es una barrera para actuar de una manera como debería actuar. Y cuando Dante Mossi toma partido por la dictadura de Daniel Ortega, por ejemplo, como cuando abogó por él en el tema de las sanciones internacionales, ¿está hablando en nombre del directorio del BESI? No, eso no lo consulta. Dante adelanta ofertas a los países, adelanta declaraciones, adelanta posiciones, sin consultarle al directorio del BESI. Y cuando el BESI, el directorio, alguno de los directores lo cuestionamos, él se molesta profundamente, porque él a veces no controla su estado de ánimo y se convierte en una situación penosa, incómoda. Pero él hace anuncios sin que necesariamente el directorio de anuncios de fondo, que son materia de directorio, los haya conocido y negocia cosas antes de que lleguen al directorio y las informa a quien haya que informarle. Por ejemplo, la apertura de la oficina en Taiwán la negoció con el Departamento de Estado de Estados Unidos antes de que el directorio supiera que ni siquiera estaba en agenda el tema. ¿Qué impacto puede tener esta parcialización política del presidente ejecutivo en el directorio del BESI? El tema es que Dante, su programa de trabajo desde el día que llegó, ha sido la reelección. Porque claro, el salario es gigantesco. Dante se gana como 30 mil dólares mensuales sin pagar impuestos, una cosa así. Y con un montón de privilegios que él ha incrementado los privilegios, los viáticos y los beneficios extrasalario que recibe. Y ha hecho cosas, evidentemente, al margen de la ética, violando las propias normas del banco, viajar en tiempos de la pandemia. Allá se enfermó y hizo que el directorio le aprobara, con mi único voto en contra, digamos, yo fui el único que voté en contra, un presupuesto para que su familia lo visitara, República Dominicana, y para que el banco le pagara un avión para irse a tratar a Estados Unidos, a pesar del salario y los seguros que tiene. Entonces, su programa es la reelección y para eso no tiene límites en comprar la independencia del personal técnico con incrementos salariales en tiempos de pandemia. Regresando al caso de Nicaragua, estaba recordando el estudio que presentó el ex canciller salvadoreño Hugo Martínez en octubre del año pasado, y en este documento se advertía el riesgo de seguir acumulando mayores porcentajes de la cartera en el estado nicaragüense, en un cliente como Nicaragua. ¿Existe alguna preocupación en el directorio del banco por este hecho? Claro, porque el banco logró con el presidente anterior dos cosas enormes. Una, que la calificación de las calificadoras sea AAA, o sea, la máxima calificación de un órgano financiero en América Latina, y la incorporación de Corea. Eso depende de los riesgos que el banco tiene, la calidad del riesgo, depende de la calidad de los créditos, depende de los índices financieros. Y el prestarle a un país que es un alto riesgo, deteriora la calificación del banco y pone en riesgo eso. Pero más allá, don Iván, de los préstamos a Nicaragua y a El Salvador, que también entran en esa categoría, porque El Salvador tiene una situación de deuda muy grave, es que Dante ha incrementado los gastos administrativos de manera abismal, es decir, los ha duplicado. Él comenzó a estar en el banco en el año 19 y ha duplicado los gastos administrativos, que eran prácticamente constantes. Ha incrementado el personal casi en una tercera parte. Y aparte de duplicar los gastos administrativos, eso ha tenido como consecuencia de que dos índices vitales para las calificadoras y para medir el estatus del banco en los mercados financieros, que son el índice de gasto administrativo, el IGA y el índice de eficiencia operativa, se hayan deteriorado enormemente. Todo lo que habían hecho, por ejemplo, el presidente anterior, fue mejorar y mejorar esos índices para que la calificación del banco mejorara. Y Dante, gastando dinero en incrementos salariales, en viajes, en más privilegios para los directores, en disimular toda la batería de desperdicio de recursos, ha tenido ese impacto en los gastos administrativos, en una Centroamérica pobre, muy pobre, haciendo cuestas para el personal, en lo grande y lo pequeño. Y es como si el banco fuera una islita en Arabia Saudita, en el comportamiento que ha tenido en esto de gastos administrativos. Yo creo que los presidentes de Centroamérica deberían asombrarse, porque todos han tenido que pasar por austeridades muy grandes. Y el BESI ha duplicado los gastos corrientes, los gastos administrativos. Esto que usted me dice ahora me recuerda a la carta que a finales de 2021 le enviaron los directores del banco al señor Mossi, pidiéndole que controlara la situación financiera de la entidad. Pero además de eso, demandándole transparencia en su gestión. ¿Qué estaba mal en ese momento? ¿Y qué ha cambiado? Lo malo, don Iván, es que los directores hacen eso, pero a la hora de votar el presupuesto lo votan a favor. Nunca me acompañaron, yo nunca voté un presupuesto de Dante, porque miraba ese enorme incremento en gastos irrelevantes, como gastos para hacerse relaciones públicas. Todo eso lo cuadruplicó, incrementó los gastos enormes. Y los directores votaban por esa alianza en que él recibía el voto favorable a lo que él proponga y ellos, él los protege en la materia salarial y absurda, en que los directores del BESI tienen un salario que no debería existir en todo Centroamérica ni en América Latina. Entonces, esa alianza conduce a eso. Nada se hace, si usted protesta en una carta, pero a la hora de que usted pueda tomar una decisión, que es cuando se vota el presupuesto, que es un evento anual, usted lo vota a favor. Y eso es muy lamentable. Entonces, hay una contradicción en el comportamiento y esa alianza ha sido firme. Ahora él se lava las manos diciendo que los directores son culpables de todo. Espero que los directores despierten y sepan que son cómplices con él de una posible pérdida de calificación del BESI y de estos gastos administrativos y este deterioro en índices tan importantes como el IGA y el índice de eficiencia operativa. Hablemos de otra carta. La carta que los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores del Congreso y del Senado de Estados Unidos enviaron a los presidentes de Centroamérica, bueno, de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, pidiéndole que detenga la aprobación de nuevos préstamos para la dictadura de Ortega. ¿Usted cree que esto puede tener algún efecto en los cuatro gobiernos que recibieron esa carta? No sé, en realidad, pero yo, Don Iván, debo decirle que no me gusta ese intento de intervención de Estados Unidos. Eso deben arreglarlo los centroamericanos y los países socios. Estados Unidos no es socio. Y entonces a mí la carta me parece el intervencionismo. En este caso me gusta, ojalá los países reaccionaran, pero no me gusta el origen, ni quiero validarlo por medio de una entrevista así. Allá Estados Unidos se controla el PID y el Banco Mundial y el Fondo, pues que actúe, pero esta entromisión de senadores a mí no me ha gustado históricamente, así nos impusieron un TLC que no me gustó y no son socios del BESI. Pero es que de todos modos esos cuatro países no están haciendo nada para solucionar esta situación. No, no, además, porque ellos reciben regalías. Apenas gana una elección un presidente en Centroamérica, Dante los llama y les ofrece 200 mil dólares, cifras de esa magnitud para que hagan el Plan Nacional de Desarrollo y se va en consultorías que nadie sabe en qué se gasta. Si el banco se gana, diga usted 130, 140 millones de dólares al año y Dante reparte en regalías con el fin de que lo quieran y los reelijan, 10 millones de dólares no se nota en las finanzas del banco, él queda bien con los países porque lo justifica de diversa manera. Entonces eso tiene más poder que cualquier otra cosa, cualquier lógica de enfrentar una dictadura. Y esto debe ser un esfuerzo colectivo de los países socios en que no puedan darle excusas a Nicaragua. Por ejemplo, para Costa Rica solo hacerlo es muy difícil. Es decir, Daniel Ortega estaría feliz de que el director de Costa Rica votara en contra de los proyectos de Nicaragua para una vez más victimizarse y decir, ve, Costa Rica todo lo que es anti-Nicaragua lo hace. Entonces hay relaciones diplomáticas de todo tipo. Esto debe ser una acción colectiva y no me gusta la interferencia de Estados Unidos en este tema para nada. Ahora en mayo toca que el directorio decida si le dan cinco años más o si van a buscar a otra persona. Y bueno, el peso de esta reelección está en los cinco países centroamericanos que controlan el 53% de las acciones del banco. ¿Usted ve posible la reelección de Mossi dada todas las circunstancias recientes? Él ha construido un apoyo clientelar de los gobiernos y yo veo complicado que ocurra algo de valientes. Porque reitero, ahí hay alianzas fundadas en conflictos de interés muy feos, muy poco denunciables. Digamos, que nadie quiere que salgan de la luz pública. El salario de los directores, las regalías a los presidentes, los viajes que dan ministros, las deshonestidades que se han incurrido ahí en el BESIE con actos que no son nada limpios. Entonces hay una serie de amarres que se tienen. Yo espero, eso sí, por el bien de Centroamérica, por el bien del banco, por el prestigio del banco, que es muy importante para la región. Que haya un cambio de rumbo y se vuelva a la austeridad, la disciplina, el orden, la decencia, la técnica. Y bueno, realmente una agenda de desarrollo. Y una agenda de desarrollo no admite, en cualquier definición moderna de desarrollo, no admite como parte del desarrollo de la violación de los derechos humanos y las pulgas a la democracia que existen. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Pero reitero, ha habido una construcción de compromisos y bueno, vamos a medir hasta dónde llegan esos compromisos. Porque si hace falta técnica, Dante no es banquero de desarrollo, conoce poco de finanzas. A él no le preocupan estos índices, el IGA y estos índices de que yo estoy hablando, que son claves en cualquier operación bancaria, pero sobre todo en las de un banco público de esta naturaleza. De transparencia es lo contrario. Y es un ente público. Y Dante no entiende que un ente público, todo debe ser transparente, excepto ciertas cosas que ameritan que se mantengan. Digamos, la política de contratación de personal para que la competencia no se los lleve a la gente. Regresando entonces al tema de la reelección, ¿cuál va a ser la posición del gobierno de Costa Rica ante esa votación para la que ya estamos a un par de meses? No sé, sé que hay una relación íntima entre Dante Mosse y el presidente Chávez en Costa Rica. Lo sé porque el presidente Chávez despidió al director anterior. Ahora hay otro director que salió de la política, de un partido político, que no conoce muy poco, es una persona probablemente muy capaz en otros campos, pero que no conoce de finanzas, no es economista. El anterior, Franco, sí era un economista y se fue, creo, porque se opuso al presupuesto de Dante Mosse para el 2023. Ahí por finales del año pasado expresó oposición y en la alianza de Dante con el presidente Chávez lo despidieron, sin mucha ceremonia. Y entonces yo creo que si hay una relación cercana, sé que hay dineros del banco para actividades propagandísticas del gobierno de Chávez, totalmente irregular. Entonces ahí sería una alianza muy íntima. ¿Y con respecto a los votos de otros socios del banco, por ejemplo, Panamá y Dominicana, en el entorno cercano? Estados Unidos tiene mucha influencia con Taiwán y con Corea y con algunos otros gobiernos de la región. No sé si irá a usar esa influencia. Digamos, el resultado a mí me gustaría, aunque no me gustaría que el origen sea ahí, porque no deben meterse los imperios con el banco, no deben meterse. Pero puede ser que Estados Unidos le haya hablado ya a Taiwán, a Corea, no sé si a Guatemala, para que no le den el voto a Panamá, tal vez no le den el voto a Dante Mossi. No sé la influencia que pueda tener Estados Unidos con Argentina y con gobiernos progresistas, digamos, de Argentina y el de Colombia, que son socios, o con el de México, que el médico es un socio. Entonces, no sé qué va a pasar ahí, pero es muy difícil de predecir, pero ojalá ocurra un cambio. Aparte de lo de Nicaragua, don Iván, que sé que es lo que a usted le interesa más y a muchos nos interesa, pero aparte de eso es el tema del banco mismo. El banco es importante para Centroamérica. Se llevó a esa calificación AAA, que es muy difícil de lograr. La calificación AAA significa que el Bersia consigue recursos en los mercados de capital a como seis puntos de interés más baratos que lo que un país como Costa Rica puede conseguir. Y el banco le transmite la mayoría de esa ventaja financiera a los países y por eso recibimos créditos mucho más baratos que los que podríamos conseguir en los mercados financieros internacionales. Entonces, proteger la calificación AAA no es un juego. Tiene que ver con millones de millones de dólares en intereses que no tenemos que pagar como resultado de esa calificación del banco. Por eso el presidente anterior del banco hizo algo grandioso por la región. Entonces, eso es trascendental y va en la ruta incorrecta por el deterioro de estos índices, por el incremento en los gastos administrativos, que es la herramienta que Dante ha tenido para tener personal que le dice sí a cuanta estupidez se le ocurre y ocurrencia politiquera y para que los gobiernos, con dádivas y regalos, y los directores le disimulen todo. Ahí están los gastos administrativos. Entonces, eso es clave. Aparte del tema de Nicaragua, que sé que comprendo, pero como centroamericano, preocúpese usted también por el Bersia. El Bersia es clave para el desarrollo de Centroamericana. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!